¡Suscríbete al canal! Pues como dices, como tocarme a mí, ¿no? Y lo logró. Y yo me quedé así como traumado. Porque estabas chismorrito. Pues no sabía ni qué estaba pasando. Yo me asusté mucho, pero pues ya sabes, al otro día mi mamá, llévame otra vez a dormir allá. Porque quiero que me asusten. ¡Qué vida! No, fue una experiencia. Respeto mucho a esa persona, porque por lo menos... ¿Te acuerdas de ella? Ah, claro. Físicamente, perfecto. ¡Wow! Y este, era una persona encantadora, además, ¿eh? Muy amiga de mi mamá. Ok. Obvio, cuando se enteró mi mamá, le puse una... Y dejaron de ser amigas, supongo. Dejaron de ser amigas, obviamente. Y este, pero para mí fue una experiencia que siempre le voy a agradecer. Oye, ¿y cuándo te enamoras por primera vez, así ya de voy a andar con fulanita? Pues es que a esa edad, realmente no sabes lo que es el amor. Ok. Te atrae algo y lo quieres tener. O alguien que todo el tiempo te está regañando y te gusta. Ok. ¿El amor de tu vida ya llegó a tu vida o todavía no llega? Cada vez que he estado en una relación, he creído que ha sido el amor de mi vida. Ok. Obviamente el tiempo ha demostrado que no ha sido así. Pero te aseguro que yo en cada ocasión me he entregado con todo. Porque he pensado que ese es el amor de mi vida. ¿Cuál sería el suceso que más ha marcado la vida de Eduardo Yañez? Alguna vez con mis cuates de fútbol americano nos fuimos por ahí a acampar. Quisimos atravesar un lago. Se veía una fogata hasta el otro lado. Y empezamos a hacer apuestas y pusimos a nadar. Y en un momento que no nos acercábamos a aquella luz, pero atrás de nosotros la lumbre que dejamos era también igual de lejos. ¡Qué fuerte! Entonces empezó el desespero, la angustia y parece ser que una corriente nos agarró alrededor. Y no avanzábamos, por más que nadábamos. Eso yo creo que cambió mi vida en mi forma de ser, en mi forma de ver las cosas, en mi forma de apreciar la caricia de tu madre, de apreciar la bendición, de apreciar el abrazo de un amigo. Hoy día estamos viviendo esto en las redes sociales, que por un lado, esta tecnología es maravillosa y todo, pero por otro lado, también se convierte en una pesadilla, literalmente hablando. Sí. ¿Qué te dejó o cómo ves hoy el asunto de la cachetada? Jorge Negrete, si le decían algo así, sacaba la pistola y balaseaba un... Andrés García, una de las grandes estrellas de este país. A Andrés no le pueden venir con esas jaladas, porque te meten plomazo. Por supuesto. Y pues a mí, si se trata de mi familia, pues yo también. Pero mi educación es que tu familia primero y que tú das la vida por tu familia. Por supuesto. ¿Por qué yo voy a permitir que una persona use de pitorreo cualquier situación que mi familia esté viviendo? Lamento mucho que este muchacho creyera otra cosa o se siente milenio y cree que las cosas han cambiado. Pero vemos gente chapada a la antigua que pensamos diferente. ¿Ves a Lalo ahorita? No, no nos vemos mi hijo y yo. Yo siento que él todavía cree que la vida le debe algo o que yo le debo algo. Y yo digo sinceramente que lo único que yo hice por mi hijo fue lo más positivo. Me consta. Y pues es su decisión y de su familia si está o no en contacto conmigo. Algún día, él va a entender. A lo mejor cuando yo ya me esté muriendo, va a decir, no, me pasé. Pero en el momento yo no lo voy a buscar porque yo no le debo ni... No me puedo ir en blanco, chicos, perdónenme. Chicas, me van a envidiar todas. Pero quiero pedirte que cierres los ojitos y pares la trompita porque quiero probar los besos de Eduardo Yáñez. ¿Se puede? Tú sabes cómo. Si ya nos hemos dado. ¡Pari! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!